El lugar donde nací, es la ruta de Arenales a Junín, y hasta el fin. Y Colonial de Ferré, ya se venían para la cancha mientras está la terna arbitral, el público de 12 de octubre que ocupaba el sector local de la cancha, y ya estamos esperando a los protagonistas de Primera División. El ingreso primero de la visita, Colonial de Ferré, que lo hacía con Nery Silva, Lucas Apesato, Nazareno Leidy, Federico Oliva, Agustín Dorado, Mauricio Cusato, José Luis Valdés, Emanuel Vázquez, Fidel Bellón, Gonzalo Policani y Rosendo Preciado, los que eligió para puño para salir al campo de juego, en el banco Irusta, Novao Cantelmi, Abán Martínez e Izaguirre, los 18 de Colonial de Ferré, que ya está posando para los reporteros gráficos, y se venía 12 de octubre. El equipo de Carlos Conforti, que salía con Nico Priano en el arco, Lorenzo Cuello, Benavides, Zaporito, Balich, Martínez, Hermini, Ferrero, Aldape, Quiroga y Facundo Cejas, los 11 titulares. Milton Priano, Aramburu, Aranda, Ambrosio y Jeremías Priano en el banco de suplente del conjunto Aurinegro de Ferré, que dirige Carlos Conforti. Ya también para los reporteros gráficos, el saludo de los capitanes, Hopi Quiroga y Cusato, posan para la foto también junto a los árbitros, se venía el sorteo y ya se venía el comienzo del partido. Ya está todo dispuesto, Bellón tocó hacia atrás la pelota con el número 5 dorado, este hacia el sector derecho para Valdés. Ya la tiene Valdés, la pelota hacia adelante, cortaba el jugador de 12 de octubre, que intentaba salir desde atrás hacia adelante. La pelota va al poder de Nerisilva, el golero de Colonial. Arrancaba el clásico en cancha de Singlar, Leide desde atrás, la pelota que la tiene Cusato, la pelota hacia adelante. Buena bocha para Emanuel Vázquez por sector derecho, el 8, levanta la cabeza Vázquez, el centro, el cabezazo, Bellón, gol. Y la posición adelantada que está marcando Brian Pinilla, perdón, Alexis Pérez, el asistente número 1. Vemos la repetición por el sector derecho. Ahí está Emanuel Vázquez, el centro, primer cabezazo en el área y el segundo de Bellón. El primero era depreciado, el segundo de Bellón en posición adelantada. Marcaba Pinilla, el público de 12 de octubre también expectante. Y ahora la réplica del 12, y acá está. Y la tiene el Poppy Quiroga y el remate, gran tapada de Silva al Poppy Quiroga. El partido arrancó con todo, vemos la repe. Quiroga se amacó con pierna izquierda y con mano cambiada Silva la manda al córner. Los primeros minutos electrizantes en cancha de Singler, la posibilidad para uno y para otro. Y del otro lado el público de Colonial también expectante. Otra vez Quiroga, sabe mucho con la pelota. El centro sobre el área, el despeje de cabeza, la va a buscar Vázquez, no puede. Se caía, caía el jugador de 12 de octubre. El árbitro marcaba una falta, el tiro libre que va a ser el Poppy Quiroga, que se va cerca del arco, había rebotado en el hombre de Colonial. Rivarola marcaba el córner, mucho público en cancha de Singler. El córner del sector izquierdo de la imagen, ya lo hace. Pelota corta para Hermini, otra vez para Quiroga, la tiene Poppy. Quiere sortear la marca de Cusato, que no podía, le ganaba. Y ahora Vázquez, y la pelota va hacia adelante. Rebotaba en el hombre de 12 de octubre, otra vez Quiroga. La habilitación para Facundo, la tiene Hermini. Gira, busca al Poppy Quiroga, va a hacer un regate. Levanta la cabeza, el centro, todos, y no podía acá el jugador conectar de 12 de octubre. Cusato saliendo desde atrás, con Preciado. Va Rosendo por su andarivel, Rosendo Preciado. Gana la posición a Balich, sigue Preciado. Lo tocaba el número 4, era Zaporito. Y la falta que marca Rivarola para el conjunto de Colonial. Agustín Dorado frente a la pelota. Ya lo hace Dorado, el rebote pica, y con tranquilidad la asegura Nicopriano, el golero de 12 de octubre. Pelota en el sector medio. Pasa al ataque el jugador de 12 de octubre, el centro que viene sobre el área. Aldape, Aldape, Aldape. Y alcanza a cerrar cuando el árbitro está marcando una posición adelantada, Brian Pinilla. Y ahora sí, Policani, la pared corta, con Bellón, el taco, buena jugada. Le queda para Policani, el remate de Policani. Buena tapada de Priano, la pelota que queda, y el defensor para sacar. Y Colonial que iba, la pelota la tiene Vázquez, en combinación con Oliva. Vázquez, ahora para el sector medio, para Preciado. Rosendo, y el remate sale cerca del arco de Nicopriano. El primer tiempo electrizante en cancha de Singlar. Jugada tras jugada. Ahora el que va es 12 de octubre por su sector derecho. La habilitación para Armini, el centro pasadito de Armini, cabezazo. Y la gran tapada del arquero de Colonial Silva a Aldape. Ahí vemos la repe, la pelota que viene, cabecilla el 9. Gran tapada del arquero Neri Silva. Se quedaba con la posibilidad de gol de 12 de octubre. Muy buena llegada, llegada a fondo al equipo de Conforti. Ahora va Colonial, Preciado, la pelota hacia adelante, lo busca a Valdés. Levanta la cabeza a Valdés, el centro y el gol. La apertura del marcador a los 15, Gonzalo Policani para poner 1 a 0. Colonial sobre 12 de octubre, apareció por la derecha. Ahí vemos la repe, Preciado pone la pelota a Valdés, perfectamente habilitado. José Luis levanta la cabeza, el centro al ras, libre de marca. Acá aparece atrás, lo pierden a Policani. La apertura del marcador, Gonzalo Policani, el autor de la conquista. Colonial 1, 12 de octubre, 0. Lo aplaudía su público, lo festejaban. Gran partido electrizante, llegada tras llegada. Abrió la cuenta Colonial por intermedio de su goleador, Gonzalo Policani. 1 a 0 para el equipo de Darío, para Puño. En los primeros 15 minutos. Y ahora el que se va es Bellón. Ganó la pelota buena para Valdés. Está Valdés, Valdés, el centro y el área. Alcanzó a cortar el marcador cuello, que sale desde atrás con un pelotazo. Buscando la habilitación de un compañero. Y este para Hermini. Y la velocidad de Facundo. Y el centro de Hermini. Y la pelota que la manda el córner, el defensor de Colonial. El Popi Quiroga, del sector derecho. Que va a venir el córner para 12 de octubre. Lauri Negro que busca el empate. El córner que viene. Despeja a Valdés en defensiva. El remate. Sale cruzado cerca del arco de Nerisilva. El público expectante. El partido no daba tregua. Ahora iba 12 de octubre. Otra vez el centro hacia el sector izquierdo. La habilitación la tiene el jugador Cejas. Intenta hacia el medio. Pone un regate al dape. La pelota le queda para el centro. Despeja a medias como puede. Usato el remate. Cruzado cortito del volante de 12 de octubre de Ferré. Era Ferrero que se iba cerquita. Y la réplica de Colonial. Y se va Valdés. Valdés lo perdieron en la marca. Valdés. Y el gol. 26 del primer tiempo. Contundente Colonial en la réplica. José Luis Valdés. Lo perdieron en la marca. Y definió muy bien el número 7. 2 a 0 para Colonial. Lo va a festejar al otro sector con su público. Colonial 2. 12 de octubre 0. Ahí está. Buena pelota de Vázquez. Gana en velocidad libre de marca porque se le había desprendido Valdés. Va Valdés. Dos defensores que lo persiguen. Lo cierra bien el arquero. Le cambia el palo. 26 del primer tiempo. José Luis Valdés. Para poner el partido. Colonial 2. 12 de octubre 0. Valdazo de agua fría. Para el equipo de Conforti. José Luis Valdés. El autor de la conquista. Ahí va a festejarlo. Con su público Colonial 2. 12 de octubre 0. En el clásico ferrense. En cancha de Singler de Ascensión. Ahí veíamos el festejo. José Luis Valdés. Se sigue abrazando con sus compañeros. El equipo de Parapuño. Estaba arriba. 2 a 0. En los primeros 26 minutos del primer tiempo. José Luis Valdés. El autor de la conquista. Y el partido que continúa. Y ahora que sale desde atrás es Cuello. Intenta Cuello. Era con un compañero. La perdida. Remataba desde lejos. El número 5 Dorado. Lo vio adelantado a Preano. Buena intención del volante de Colonial. La pelota que se va cerquita. El público de Colonial también. Expectante. La pelota la tiene Valdés por sector derecho. José Luis el centro hacia el medio. Y el gol. 31 Gonzalo Policani. Tremenda definición del goleador. Buena habilitación. Ahí la vemos. Bellón. Lo habilita Valdés. Levanta la cabeza. Ya lo vio José Luis. Lanza el centro al ras. Define muy bien. Policani. 3 a 0. 31 del primer tiempo. Gonzalo Policani. El autor de la conquista. Colonial. Empezaba a definir el clásico. El 10. Gonzalo Policani. Colonial 3. 12 de octubre. 0. Muy buena definición del goleador Policani. Perfecta combinación con Valdés. Bellón habilitó a Valdés. Valdés el centro. La triangulación. Y el 3 a 0 para el equipo. Albirrojo. Intenta ahora Cejas el centro. Aldape. Lo toca, no lo toca. Rivarola está cerquita. Prot estaba cuello. El partido continúa. 3 a 0. Y acá apreciado. Y la habilitación para Policani. Policani frente a Preano. Va Policani. Y tapa bien Nico Preano. Posibilidad para Colonial en una réplica. Vemos la repetición. Policani tenía en sus pies el cuarto tanto. Lo tapó Nico Preano. Ahí veíamos bien la repetición de la jugada. Clarita habilitada. Y Policani toca corto. El público miraba el partido de Colonial. Tranquilo. Estaba 3 a 0 arriba. Silva intentaba 12 de octubre. Que no se quedaba atrás. Que seguía buscando el partido. Zaporito. El centro sobre el área. El arquero. El delantero llega primero. El arquero. Silva. Y salva a su equipo. La pelota en el sector medio. La luchaba en esa Balic. Va a venir Hermini. Va Hermini. El centro de Hermini. El cabezazo. Y otra gran tapada del arquero. Negri Silva. La repetición. El cabezazo. Que tapaner y Silva. A Ferrero. Así termina el primer tiempo. Pollería y anexo. El rey del pollo. Hamburguesas. Milanesas. Pollos. Trozados. Anexo. Cortes de carnes. De primerísima calidad. Todo lo encontrás en Pollería y anexo. El rey del pollo. En Arias y Pellegrini de General Arenales. Rosva Automotores. Autos nuevos y usados. Multimarcas. Rosva Automotores. Avenida Alvear. General Arenales. Sequenta. El rey del pollo. Un rey del pollo. Que buena sea. Que buena sea. De� cups. Completo. El rey del pollo. En realidad. Omega. Bienナaman. LasYu Malas. Cuenta. Ng las. En realidad.